Muy buenas tardes, queridos amigos, yo soy Estefanía Franco, estamos en Explorando Ando, vamos a comentar algunas películas que seguramente no han visto y si han visto, bueno, les agradará saber algunas cosas y detallitos de estas películas. Ya llegó Por Quien Lloraban, ya está conmigo mi co-conductor. Jorge, bienvenido, bienvenido al programa, estamos en Explorando Ando, vamos a comentar películas. Hola, ¿qué tal, Estefanía? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo tu auditorio, a cabina, a todas las plataformas que te siguen. Ya estamos aquí contigo otra vez, quizá no estábamos al frente, en cuadro, pero siempre, siempre aquí presentes en tu programa Explorando Ando. Pídele al tiempo que vuelva. Sí, una comedia, una comedia que termina en tragedia. Entonces, esta parte de la comedia, drama, drama, tragedia, la veo perfectamente expresada en pide al tiempo que vuelva, una excelente película de los años ochentas, 1981, me parece perfectamente perfectamente generada a la época, excelentes actuaciones, insisto, me parece muy triste la última parte de la película en la que efectivamente muere el actor principal y se va, se va en busca del amor eterno. Bueno, si lo vemos o lo consideramos romántico, pues yo no quisiera que mi romanticismo terminara en muerte buscando a alguien y no poder ser feliz en vida con esa persona. Lo que el viento se llevó, una obra magistral impresionante con todas, absolutamente todas las actuaciones destacadas. Esta parte de lo que el viento se llevó me parece muy interesante, una novela romántica ambientada en la guerra de secesión de los Estados Unidos. Esta película de lo que el viento se llevó, hago referencia a justamente las oportunidades que perdió esta niña, ¿cómo se llamaba? ¿El personaje o la actriz? No, no, el personaje, el personaje. ¿De Scarlett O'Hara? De Scarlett O'Hara. Lo que el viento se llevó, pues ¿qué se llevó? Se llevó su vida, se llevó su amor, porque… Se llevó a su hija. Se llevó a su hija, ¿por qué? Pues porque siendo una niña insoportable, rica, mimada, pues termina no viendo o no aceptando lo que la vida le daba y sobre todo era el amor. Ella persiguió siempre un sueño que no logró, no lo logró y teniendo al lado un hombre que la quería, porque hay que recordarle… Bueno, tres hombres que la quisieron. Tres hombres que la quisieron. Pero hay que recordar la escena donde este hombre interpretado por… ¿Red Butler? Red Butler, interpretado por… ¿Clark Gable? Por Clark Gable, obviamente. Hay una escena, recuerda, que le dice, dame un beso porque quiero recordarte, quiero llevarme ese beso porque me voy al ejército, me voy a la guerra, ¿no? Mambrose fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena. Pero bueno, se va a la guerra, pero al final lo que el viento se llevó fue eso, las ilusiones, se llevó las expectativas de una felicidad. No se llevó a Tara porque Tara al final era un lugar que nunca existió. Era una tierra que, bueno, ahí permanece, ¿no? Lo que permanece siempre es la tierra y ella agarra, pues sí, la tierra y dice, por esto voy a luchar, por esto voy a levantarme. Entonces, halló en la tierra una razón para recuperar su vida y volver a nacer, ¿no? Después de la devastación de la guerra de sucesión. Eso fue lo que quedó, lo que se llevó fue su vida y sus ilusiones. La de Desayunando en Tiffany's, interpretada por Otru Hepburn, la vomitas, ok. Ahí nos quedamos. Bueno, yo nada más les quería comentar que esta película de Desayunando en Tiffany's fue tomada de un libro que tiene el mismo título, sin embargo, se cambiaron esencialmente muchas cosas, desde el aspecto de las drogas, a las cuales era adicta la protagonista, el oficio que tenía, que era la prostitución. Bueno, en la película lo disfrazan un poco así como dama de compañía, escort, y pues también muchas partes de su pasado, porque recordemos que ella ya estaba casada, abandonó a sus hijos, en la película lo mencionan muy sumeramente, entonces digamos que la película es muy light. Nada que ver. Nada que ver con la verdadera tragedia del libro. Por eso, mira. La verdad es que si tú ves el libro, ves la película y dices, oye, ¿cómo los actores aceptaron hacer esto? Que nada tiene que ver con la historia plasmada en un libro, no estoy de acuerdo. Y lo mismo pasa también con el libro de Lo que el viento se llevó, pues recordemos que la escritora Margaret Mitchell lo escribió y ahonda mucho dentro de la vida de Scarlett O'Hara, ella tiene hijos dentro del libro, en la película realmente nada más pierde una hija, y muchos, muchos, muchos detalles, por lo que siempre en este programa pues les invito a que busquen las obras literarias y por supuesto las lean. Sí, claro, tienes razón, pero mira, lo que el viento se llevó, se acerca más. Sí. O sea, entendemos la época en la que fueron hechas, o sea, toda esa parte sí se entiende, pero no puedes hacer una película basada en una obra literaria y que sea completamente distinta, entonces pon versión libre o ponle otra idea, pero no digas, ahí, basada en la obra literaria, porque a la hora que la ves, dices, bueno, mira, aquí sí hay coincidencia, ¿no? Acá sí, aquí no, pero la verdad es que esta película, pues no. Igual que Perfume Historia de un Asesino, es muy light la película en relación al libro de Perfume Historia de un Asesino, que aún así se la recomiendo, está muy interesante también. Perfume Historia de un Asesino, como título de la película es El Perfume, ¿no? El Perfume. El Perfume. También está buenísima, es una película que sin duda abordaremos en los programas siguientes. Mejor Imposible. Mejor Imposible, me parece muy buena, muy romántica esa película, Mejor Imposible, sale, ahorita me acuerdo, Hunt, va a ser apellido Hunt, su nombre no lo recuerdo, también sale en esta película de Tornado, sale en esta película de Náufrago con Tom Hams. Con Tom Hams. ¿Náufrago te parece una película romántica? Náufrago me parece una película romántica, fíjate. Es que hay que identificar qué es lo romántico, o sea, ¿qué es lo romántico? ¿Lo romántico es Romeo y Julieta? Eso me parece una tragedia, a mí en lo personal me parece una tragedia. Para mí lo romántico es que se casaron y vivieron felices para siempre, o no felices para siempre, pero sí dentro de una comunión, dentro de una comunión armónica, a eso me refiero. Entonces, por ejemplo, Náufrago me parece muy buena película, me parece romántica. ¿Por qué? Porque gracias a la imagen de la novia que tiene Tom Hams. Él sobrevive. Él sobrevive. Y cuatro años después va a la busca y le entrega, le entrega el reloj a esta niña, Hunt, su apellida, pero no me acuerdo su nombre. Él le dice, ten, te doy tu reloj porque pertenece a tu familia y como yo ya no soy de tu familia, no debo tenerlo. Me parece una escena romántica muy, muy, muy interesante. Lo romántico no significa solo besos y abrazos, significa también que la persona que está enfrente de ti tenga un acto de amor, un acto… Desinteresado. Para que tú seas feliz. ¿Sí me explico? Pues precisamente de este tema romántico vamos a hablar. Justamente el día de hoy vamos a abordar tres películas con algunas otras recomendaciones extras. La primera que vamos a abordar es una película del cine de oro mexicano, dirigida por Alfredo B. Crevena y se llama Muchachas Cazaderas. Muchachas Cazaderas. Sí, estamos viendo en pantalla unas escenas, mira, dibujos pintados a mano, muy fieles a la imagen real de las actrices. De las actrices. Muy fieles, si ustedes lo pueden ver. Son tres historias de tres muchachas que justamente están en la edad de poder tener matrimonio. Son historias enlazadas porque las tres son amigas. Y, ¿esta película te pareció romántica, trágica, dramática o…? Mira, insisto, tenemos que ver las películas dentro del contexto en el que se van proyectando en la pantalla. A mí me parece romántica, ninguna es trágica, o sea, las tres historias terminan bien, luego entonces no hay tragedia. Fíjate que en esta historia de Muchachas Cazaderas, la protagonista de esta historia es vendedora de muebles, justamente, en donde el dueño es su novio, su prometido, y ella se acuesta, se queda por la noche en la mueblería, se acuesta y llega, deja abiertas las puertas, llega el policía y le da un beso, ella está acostada. Entonces, es una escena de la bella durmiente, si pueden ver la película, véanla, está muy bien lograda, está muy, muy estructurada la escena del beso, porque es un beso de amor, es un beso de amor inocente, el beso. Pero lo que imagina la muchacha se nota en el rostro, y cuando se levanta, se levanta de la cama, te das cuenta de que está en una excitación sexual total, y dice, no, espérame, o sea, yo estoy comprometida, no puedo estar aquí. Está muy interesante esa escena, muy bien lograda, muy buena ambientación en esa recreación del beso de la bella y la bestia, incluso… De la bella durmiente, ¿no? No, perdón, de la bella, de la bella durmiente, perdón. Incluso, incluso también, si lo pueden observar bien, sería el beso de Blancanieves. Está muy padre esa escena. Bueno, sin los siete enanos, ¿verdad? Los siete pecados, se me parece. La de un químico que se va a casar con una niña rica, y la niña rica quiere ser mantenida, y que se ha mantenido el esposo. Y entonces también juega, juega aquí la ética, como en la primera historia, juega la ética, y al final este cuate termina diciendo, ¿sabes qué? Ahí muere, me voy a trabajar lo que me apasiona, que es la química, la investigación. También es una clase de ética para seguir los sueños, y lograr lo que uno tiene que lograr, y no colgarse de otras virtudes, no colgarse de virtudes ajenas. Buena película, además algo muy importante, fíjense. Los escenarios, las locaciones. Los escenarios, pueden ver Bellas Artes, quienes han ido a Bellas Artes verán que hay un jardincito, y pueden estar ahí. Antes no estaba, esa era una avenida que cruzaba Bellas Artes, se hizo el jardincito como contrapeso, porque Bellas Artes estaba yendo de lado. Entonces se reestructuró esa parte del centro histórico, pasan el Zócalo de la Ciudad de México, San Angelín, algunos escenarios de las montañas alrededor. La Reforma, Avenida Reforma. El Paseo de la Reforma, modelos de autos impresionantes también. Me parece muy padre esa película, la pueden ver. En YouTube vamos a compartir, justamente al terminar el programa, el enlace donde pueden encontrarla. Y pues a mí me parece espectacular todos los paisajes y las locaciones que usan, los autos clásicos, el vestuario también de todas las actrices. Es muy bonito, es una ropa que ya no vemos hoy en día, de corte, de las telas, la moda de esa época. Muy buena, muy buena película. La verdad vale la pena, vale la pena. ¿Otra película, Fanny? Sí, vamos con la segunda película. La película es justamente protagonista Nicolas Cage. Esa me da miedo. Sí, es una película que lleva a cabo el suspenso de una forma muy magistral. Esta película la pueden encontrar en Netflix, bajo el título Maldad Oculta. Lo da terror desde el inicio de la película. La verdad es que maneja, manejan muy bien. Muy buen suspenso. Muy buen suspenso. Está ambientada en los años ochentas. Yo cuando veo una película me dicen, a ver, de los años ochentas, me pongo a ver, evidentemente, las actuaciones, pero también el escenario. O sea, toda la utilería que tienen. Y la utilería es fantástica. Me parece perfectamente ambientada. Y un punto a favor de la película es que el suspenso lo manejan desde el inicio. Dos niñas que van a vender galletas. Y sale una mujer y se les queda viendo y le dice, qué hermosa eres a una de ellas. Ay, me imaginé lo peor. De verdad, sí tenía la intención de quitarla cuando la vi, pero te atrapa. Y cada escena va marcando un suspenso que te hace seguir viéndola. Y eso es lo mágico de esta trama, porque no es muy complicada, no tiene grandes locaciones, no tiene efectos especiales, pero te atrapa. O sea, la trama en sí es muy bien llevada. Pero más fíjate que hay algo interesante en la película. Recuerden, amigos, cuando la vean. Bueno, no le voy a decir, pues ya qué. Va a ser un spoiler. Se sube, se sube Nicolas Cage y tira, tira desde el techo de la casa. Practica al tiro. Que son 150 metros, 200 aproximadamente. Rompe varias botellas. A ver, ¿por qué el trabajador no se fue? Pues sí, cualquiera en su sano juicio dice… Yo considero que era un… Oye, ¿estamos locos? Ahí nos va. No se fue, se quedó, pues ya es su bronca también, ¿no? Sí, sí, ese es un aspecto ahí de duda. Sin embargo, bueno, entendemos la justificación dentro de la película, pues está en el dinero, ¿no? Este Walter, que es el dueño de la casa, el esposo de Fancy, le ha prometido pagarle 300 dólares y termina ese mismo día. Claro, la necesidad lo hace quedarse. Entonces, digamos que la necesidad lo hace quedarse. Sin embargo, el huracán llega antes de tiempo y justamente cuando le faltaba poco para terminar, ya no puede continuar, entra a la casa, le pide el pago a Walter y Walter se niega. Le dice, no terminaste, el trato era si terminabas en este día. Así que te daré lo que yo quiera, pero finalmente no lo acepta o, bueno, intenta encender su camioneta y la camioneta no enciende. Entonces, prácticamente se queda varado justamente antes de que llegue el huracán en esta casa de dos locos. Sí, interesante, y el desenlace, la verdad es que sí me dejó frío bajo el texto final, el texto final de la película. Es una recomendación, es un alerta, es fíjense a quién tienen al lado de ustedes. Pero me parece muy adecuada para estos tiempos. Esa película 2019, Nicolas Cage, Maldad Oculta o En la Tormenta. Bueno, pues ahora sí vamos con la última película y vamos a tirar lagrimitas porque yo esperé con muchas ansias esta película, todo en todas partes. Entonces, al mismo tiempo, es una película china, es una película de la cual, bueno, se han escuchado muchas críticas positivas, sin embargo, a lo mejor perdí un poco la expectativa conforme al género. Recordemos que el género de esta película es comedia absurdista. Entonces, bueno, yo esperaba otra cosa, sin embargo, pues, ¿qué te digo, Jorge? Tú no la has visto. Sin embargo, me queda de ver porque toda la película transcurre en un momento que no va más allá de cinco o diez minutos. Y todas estas personificaciones de otros universos, de la protagonista que se dedica a atender y administrar una lavandería, pues, me resultan interesantes, o sea, es una película palomera para pasar el rato, te distrae, sin embargo, no entra a fondo en esto de los universos, en esto, pues, mete muchas cosas que llegan a cansar un poco por lo absurdas que valga la redundancia, pues, llegan a ser, ¿no? Por ejemplo, en uno de los universos, se supone que la teoría de Darwin no llega a concretarse, uno de los monos, chimpancé, de los cuales se supone descienden los humanos, mata al último chimpancé que tenía los dedos bien formados y entonces quedan chimpancés con dedos de salchicha, ¿no? Entonces, de ahí viene a que en uno de sus universos, ella tiene dedos de salchicha y, pues, tiene que tocar el piano con los pies. En otro de los universos, ella es una actriz muy famosa, en otro es una agente secreta que sabe pelear, sabe luchar, tiene muchas habilidades, pero a pesar de que la película aborda algunos conceptos de la filosofía nihilista, como es que nada importa, que al final de cuentas todo es pasajero, que, bueno, a veces le tomamos demasiada importancia a problemas que en realidad son minúsculos en comparación con el universo en el cual vivimos, no llegó como a convencerme, digo, como película cómica, absurdista, pues sí, sí, está en su género, pero vamos, yo por el tráiler y por las críticas y los comentarios que he escuchado a favor de esta película esperaba un poco más, una trama un poco más hilada, un poco más coherente y, bueno, no lo encontramos. También en una de las escenas, pues, el pleito ahí, madre e hija, se desarrolla dentro de un tiempo en el cual no hay personas, sino que cada una es una roca, entonces prácticamente se dicen cosas, pero no hay movimiento y la roca se quiere tirar al vacío, entonces digamos que la mamá, que es la otra roca, le da la libertad a su hija, pues, de tirarse al vacío, pero que no la va a dejar sola, que respeta sus decisiones, pero que la va a acompañar siempre. Y cuestiones también le meten mucho esta cuestión de género, cuando la hija tiene una preferencia por las mujeres, entonces va, le presenta a su pareja a su mamá y su mamá la tolera, pero no la acepta del todo, entonces cuando le presenta al abuelo, a la pareja de su hija, no la presenta como su novia, la presenta como su amiga, y ahí viene como una herida, donde la hija, pues, se siente víctima y de ahí sale un espectro, un ser hobu que quiere acabar con todos los universos, entonces, vamos, dentro del género absurdista, creo que podemos verla y desafanarnos un poco de las presiones de la vida, pero no siento que sea una película tan profunda como yo la esperaba. Ya, me acordé, Helen Hunt, se llama Helen Hunt, de quien estábamos hablando hace rato, la actriz. La actriz que sale en Mejor Imposible. Mejor Imposible, una película romántica que me gusta mucho, de verdad, termina muy bien, habla de relaciones humanas extraordinariamente, Helen Hunt. Ahorita que tú estás comentando esta película de todo… En todas partes, al mismo tiempo. Aparte, dividen la película como en tres escenas, que son como tres tiempos principales, pero la verdad es que no hay una razón sustancial o bien fundamentada para dividir la película, o sea, si la dividen o no la dividen, la verdad es que no tiene un fondo filosófico o algo trascendente. Entonces, ¿todo en todas partes se llama? ¿Todo en todas partes al mismo tiempo? ¿Todo en todas partes? Película palomera, pero no profundiza mucho. Mejor échense esa película del santo contra el hacha asesina. Está muy buena porque habla también de viajes en el tiempo. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa especial de viajes en el tiempo, porque la verdad es que sí hay mucho de dónde ver mejores películas. La verdad es que para viajes y universos alternos creo que hay bastante de dónde escoger. Y pues, amigos, los invito a que vean el próximo programa, el próximo lunes. Hablaremos seguramente de más películas y ahondaremos en más detalles de historias que abordan los viajes en el tiempo. Estefania Trinidad, La fresita del barrio, La bella, Jorge Domínguez, El rostro, La bestia. Hasta la próxima. El rostro,